Y realmente da mucha pena lo que está pasando precisamente en nuestro país como único en el mundo. La gente busca diferentes causas y habla de que la causa es la falta de trabajo, habla que la causa es la falta de la educación en la familia, habla que la causa, bueno, son diferentes. Yo creo realmente que hay una única sola causa y que puede llevar a muchas otras cosas. La falta de Dios. Cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se convierte realmente en un animal. No piensa, no razona, no mide las cosas, sencillamente porque le hace falta a Dios. Cuando Dios no está, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay desolación y hay también inconsciencia de lo que significa el pecado y de lo que significa la muerte. Por lo tanto, mientras no entendamos que cuando Dios hace falta en el corazón del hombre, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa en definitiva, no estará bien nuestra conciencia y por supuesto nosotros no caminaremos como hijos de Dios. Dice la palabra en el capítulo 1.26 del Génesis que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, el hombre está llamado a pensar como Dios, a actuar como Dios y ser bueno precisamente como Dios. Yo creo que hay que, todos los que predicamos la palabra, los dueños de casa, los padres, ustedes que trabajan en los medios, hay que hablar un poquito más de Dios. Se habla de, en los hogares se habla de todo, se habla del trabajo, se habla de la telenovela, se habla de la película, se habla del salón, del gimnasio, se habla en definitiva de todo, pero menos se le da tiempo a Dios. Yo creo que el momento es oportuno, hay que mirar sencillamente las cosas, lo que está pasando, porque no hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida y en el centro del corazón. Porque ya el hombre no piensa en el pecado, ya no pensamos que vivir en el pecado y cometer en el pecado es separarnos precisamente de Dios. El pecado separa de Dios, el pecado aparta de Dios y al apartarnos de Dios ya no hay conciencia de pecado y por supuesto ya no hay dolor por el otro. Ya usted a referirse por el hombre está hablando del hombre solamente o del hombre y la mujer. Claro, claro, cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer, por supuesto que sí. O sea, somos los dos, uno solo, somos precisamente, hemos sido creados por Dios para aparecernos a Dios, tanto el hombre como la mujer. También, Padre, se quiere, en esto se habla de que es que la mujer busca una cierta liberación, ya no quiere ser aquella mujer sumisa en la casa, trapeando, fregando, haciendo oficio, cuidando a los niños. Se habla de una mujer independiente y por eso quizás hay problemas. Sí, pero hay que entender que también la mujer tiene todo el derecho que tiene el hombre. O sea, la mujer, lo que pasa es que la mujer, bueno, se ha dado cuenta que durante tantas tradiciones, generaciones, ha caminado pisoteada precisamente por el hombre y no puede ser así. Dios creó, claro, Dios sacó a la mujer, según la palabra de Dios, de la costilla de un hombre, no del pie ni de la cabeza, ni de la costilla, del medio. Como indicando, la mujer tiene que ser protegida, guardada por el hombre y no precisamente maltratada. Hay tantos que, bueno, que actuamos como animales, que maltratamos a la mujer y la mujer es un ser bello, hermoso, protegido y guardado por Dios, también como el hombre. Yo no creo que la causa pueda ser que la mujer se quiera revelar. Sencillamente, el hombre tiene en su mente una idea de machista, se cree dominador, se cree con todo el poder y no es así. ¿Se creen que las autoridades están haciendo lo posible para que esto fallece? Bueno, fíjate, yo creo que mientras más promoción se le da a un hecho negativo, más crece el hecho negativo. Si los medios de comunicación han dado mucha promoción a un hecho negativo, al feminicidio, y eso la gente lo ve como normal, lo va viendo como normal, yo creo también que las iglesias, las instituciones, el gobierno tiene que poder macarte en el asunto, porque le estamos dando sencillamente un day clean, un pañito de agua tibia, y eso no es así. Hay que introducir a Dios, hay que comenzar a darle más a Dios, a beber a la familia, a los niños, para que cuando venga una próxima generación puedan entender que sin Dios no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que se puede hacer?